Porque el tipo la peleó, la peleó, movió a toda su comunidad y nosotros fuimos al... ¡Bravo, bravo, muchachos, cumpliendo sueños! ¡Gracias por cumplir sueños! Me destruiste el sueño, que no lo dejaste ni hacer el desafío contra mí. ¿Zane, qué está pasando, Zane? Se coló, se coló la cámara del bar de la Kings League, lo siento. ¿What the fuck? Cam Bar Kings League, dice ahí. A ver, Jero, te voy a poner un reto. Públicamente. ¡Hola, hola, hola! ¡A ver, a ver, a ver! Ok. Quiero que tú... Pero, espera, pero el Zane, tío, de verdad, ¿qué es esto, tío? De verdad, el portero sin manos. Quiere hablar, quiere hablar. Ponle al lado, cero minutos, cien minutos, ponle. Jero, por favor, dame unos minutitos, quiero demostrar todo lo que ha demostrado el TikTok. Ok, no, me parece... No, lo que pasa es que... Por cierto, tenemos al MVP conectado, ¿eh? Para, terminando los highlights, vamos a... ¿El MVP de la jornada? Al MVP de la jornada. Correcto. ¿El árbitro o qué? Oh, no, no, no. ¿Sigues, eh? ¿Sigues? Mira, le metieron un gol a un delante. Buena barca. ¿Es fragile. No.